En este momento ya estamos empezando con el montaje, tenemos 18 cabezas móviles y ya nos despejaron la estructura, ya nos liberaron el andamio y ya podemos empezar a montar la iluminación del monumento a la resistencia. Este es un monumento que se eleva alrededor de 15 metros y mientras los parceros de Real Sound están allá concentrados en el montaje, tenemos acá una tarima donde hay alrededor de unas 4.000 personas. Muchas gracias compañeras, sigamos en resistencia, mañana llegarán los representantes de la Amiga Nacional, Social, Popular y Comunitaria. ¡Vaya! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba!